Bueno queridos amigos, en esta oportunidad desde mi casa, desde mi rancho, desde mi casa aquí en María Luisa, con mi familia, con mis seres queridos, quería hacerles llegar un fuerte abrazo, con afecto, con cariño para todos ustedes, Dios quiera que se encuentren bien, en este video que sin duda va a llegar a todos ustedes, a modo de poder acortar las distancias con lo que se está viviendo hoy por hoy a nivel mundial, con este mal que nos está golpeando, pero que sin duda tendrá un fin, se ganará esta batalla y volveremos nuevamente a reencontrarnos con esos amigos que hemos cosechado nosotros, los payadores que por ahí nos volcamos en cuanto al tema del floreo, los campos de jineteada, de volver a encontrarse con la familia Gauche, con todos los amigos que uno ha cosechado en estos años de andar en la huella. La gente de la producción del programa Entre Dos Ríos, de la Ciudad de Diamantes, nuestros queridos amigos que siempre nos han dado un lugar importante dentro de su programa para el canto repentino, nos han pedido de que le grabemos un video, que le mandemos un saludo y aceptamos gustoso porque también teníamos ganas de hacerlo para llegar a todos ustedes. Y bueno, le vamos a cantar un verso en esta oportunidad que cuentan por ahí un poco los desencuentros o los cruces de ideas distintas que existieron entre un capataz de estancia y un veterinario, así que cabe la aclaración que no va a modo de ofensa de nadie ni con ánimo de golpear a nadie. Yo tengo un montón de amigos veterinarios, infinidad de amigos veterinarios, los que aprecio, quiero el respeto y admiro un montón en la medicina veterinaria y en el ambiente nuestro, el de la jineteada, también hay grandes veterinarios que son gente muy campera. Así que bueno, va sin ánimo de nada, esta fue nada más que una letra de un caso puntual que existió y que plasmara la pluma grandiosa de Don Pedro Rizzo. Así que para todos ustedes, para cortar las distancias como les estaba diciendo y para mandarles un fuerte abrazo y para que no estemos tan lejos, le vamos a brindar esta letra de Don Pedro Rizzo, Las Quejas del Capataz. Un fuerte abrazo y será hasta pronto. En esta carta patrón, mucho le quiero decir, por más que yo para escribir, tuve muy poca instrucción, hallará en cada reglón las letras muy desparejas, es que me arde las orejas por algo que ha acontecido y como siempre he cumplido hoy, le presento mis quejas, no se trata de los peones ni del sueldo que me quejo, sino que por de reflejo me empujan otras razones, es que en muchas ocasiones usted probó mi constancia, ahora ya mi tolerancia se volcó pa'l lado contrario, desde que un veterinario nos ha mandado pa' la estancia. Y aquí se ríe el que entienda y tiene razón de más, pues no se ha visto jamás traer un doctor pa' la hacienda. Animal que el hombre atienda, pa' darle un tanto cuidado, lo tiene un tiempo encerrado, y aquí don Luciano Antelo, con solo nombrarle el pelo cura a cualquiera bichao. Nubos arna en las macadas, en los veinte años que estoy, y le he tenido hasta hoy sanita a las novilladas, las diferentes manadas parecen desposición, y hasta con lujo patrón las tropillas se han cuidado, porque andando bien montado le rinde más cualquier peón. A mí no puede enseñarme, campeón conocimiento, y sin embargo hay momentos que ha querido reembrocharme, hoy no más pa' no enojarme, al verme untando en Crespao, le dije que yo he luchao, que el campo me ha envejecido, mientras que lo hubo aprendido en un colegio encerrado. Así pa' evitar tormentas, es urgente y necesario que saque al veterinario, que saque al veterinario de no me arregla las cuentas. Ahora con frases atentas, poniendo punto final, reciba en forma cordial, un saludo bien campero, de Juan Cirilo Romero, su capataz general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!